Esto es un poco de todo. Esta es la respuesta que diferentes personas dieron en las calles de Moscú en Rusia cuando les preguntaron si creían que eran guapas. Estos videos me relajan. Este hombre creó una manera primitiva de jugar videojuegos. En este video, Habokun nos muestra algunos de los extraños productos que puedes encontrar en Costco en Japón. Y si quieres saber más sobre la vida en este país, te recomiendo que visites su canal con el enlace en la descripción. Estos vasos rojos es bien raro encontrarlos en Japón porque ellos no juegan beer pong o no hacen fiestas en sus casas. Entonces encontrar vasos rojos de este tamaño en Japón es rarísimo. Aquí también encontramos el spam, que es ese famosísimo jamón en lata. Achéquense cómo aquí los japoneses ponen la presentación como si fuera un sushi. Así que tenemos estos bocadillos de queso con alga marina. Chizun nori. Adiós, reba. Como fideitos transparentes con sabor a nori. Por último, te revisión en ticket, como en todo buen Costco. Y ahora sí, de salidita. Esta animación stop motion de Link con su caballo es perfecta. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.